¿Qué es la Secretaría de Desarrollo? Y sobre todo que se le haga seguimiento, que no solo sea una respuesta de un trámite dentro de unos 15 días, sino buscar a largo plazo una efectiva solución. Por eso en el trámite para nosotros no es solo responder dentro de los 15 días, sino ir detrás de los temas, a largo plazo, buscando que los mismos se cumplan. Básicamente, encontramos que esta delegatura atendió en todos estos aspectos 166 solicitudes, dentro de ellas 49 PQRs, frente a servicios públicos, a la Administración Municipal 51 quejas y reclamos, proyectos de vivienda de interés social 53 PQRs y de otros aspectos como planeación, infraestructura y desarrollo 14 PQRs. En servicios públicos debemos decir que el tema de servicios públicos ocupa el 29.51 del trabajo de esa delegatura y de todos los temas de servicios públicos, digamos, que las empresas de esas PQRs en orden de las que más hemos recibido estarían Proactiva, luego Gas Natural, La Exa, Servi Tunja y como les mencionaba, las empresas de telefonía celular, Claro, Tigo y Movistar. Para el caso de Proactiva Aguas de Tunja, ¿cuáles son las quejas más frecuentes que presentan nuestros usuarios? La renovación del alcantarillado viene siendo una queja frecuente. Ustedes recordarán que ahora con el tema precisamente de la pavimentación de algunas vías, se evidenció un problema que ha tenido Tunja durante muchísimos años y frente a la que muchas Administraciones han hecho oídos sordos, y es el tema del alcantarillado a la ciudad. La inversión y la importancia que tiene para una vida en condiciones dignas de nuestros ciudadanos, ese tema. El tema de la filtración de aguas residuales, este ha sido un tema en el que nosotros hemos tenido que hacer visitas, acompañar los estudios hechos por las áreas técnicas, acompañar las comunidades en la solución de esta difícil situación. El retiro del medidor, ustedes saben que es uno de los requerimientos y de los errores más grandes que tiene nuestra población frente a la empresa Proactiva Aguas de Tunja. Yo quiero mencionar a nivel general que todo esto que ustedes van a observar aquí, nosotros lo hemos puesto por escrito a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Quienes acudieron con nosotros a la labor que se hizo recientemente de capacitación con la Superintendencia y quienes acudirán en el mes de julio a seguir haciéndose seguimiento en presencia de las empresas de servicios públicos. Y desde ahora, señor Presidente, invitamos a los honorables concejales. Esta ha sido una labor de alguna manera coordinada por la Superintendencia cooperadamente con la personería de Tunja, pero será importante que ustedes nos acompañen en esa jornada que está establecida para el 10 de julio en la que acudirán los gerentes de las empresas para tratar estos temas, para que ellos empiecen a darnos soluciones de cara a la comunidad, que es lo que esperamos en una intervención de cara a la Superintendencia. El colapso de acometidas internas también ha sido un tema que se ha manejado en el servicio de agua. El mantenimiento de sumideros, ustedes saben que esto en temporada de aguas lluvias fue un dolor de cabeza, no decimos que ha dejado de serlo. La temporada, digamos, invernal no ha llegado como en su curme y sin embargo nosotros sí hemos hecho seguimiento a que el mantenimiento de esos sumideros sea periódico para evitar esos colapsos que nos llevan a nosotros a esas situaciones de emergencia en esas épocas. El tema de facturación también es otro de los temas prioritarios cuando se habla de agua. Cuando se habla de gas natural, uno de los inconvenientes más grandes está en el tema de facturación, en el tema de fechas de facturación, de cortes, de emisión de facturas, en el tema de expansión de redes. Ustedes saben que esto ha sido un tema durísimo manejado también al interior del Honorable Consejo Municipal, que ha traído varias veces a la gerente nacional de gas natural para hacerles requerimientos explícitos en esa área, para decirles que la gente reclama una ampliación de cobertura y que independientemente de que ellos hayan superado los compromisos, que digamos es como la respuesta que ellos dan, es que ya superamos lo que estaba contratado en términos de proporción de red, decirles, hombre, la ciudad necesita más. Y hay un cruce, hay una inversión social en la que ustedes deben cumplir y por eso es importante hablar de las redes de expansión. ¿Por qué es importante hablar de estos temas? Precisamente porque en esta vigencia esos contratos deben ser renovados, es un tema del orden nacional y aquí es importante el trabajo que todos podamos hacer de la mano, veedores, líderes comunales, entes de control, ciudad y administración, para establecer las nuevas reglas de lo que va a ser la nueva contratación en el servicio de gas natural. En el tema del servicio al cliente es un tema que ustedes saben ha sido de un gran dolor para la comunidad, no solo en esta empresa sino en todas, pero específicamente en gas natural, tuvo más falencias que las otras en términos de atención al usuario, de cómo se atienden a nuestros ciudadanos, de lo que muchos califican como maltrato al usuario en el momento en que llegan a hacer las reclamaciones. El tema de las visitas técnicas que trae un tema muy ligado, que es el tema de la reconexión. El tema de la reconexión está ligado a la facturación pero también está ligado al tema de las visitas técnicas. ¿Por qué? Porque cuando las personas no están en el tema de visitas técnicas, pues eso simplemente nos da para un corte y la necesidad de una reconexión, más todo el trámite que ellos tienen que hacer ante esta empresa. Presentamos un respetuoso, caluroso saludo de bienvenida a las señoritas concejales Sandra Contreras y Sandra Estupiñán, así como a los líderes comunales que han hecho su presencia en este recinto a lo largo de esta jornada. Muchísimas gracias por acompañarnos. En el tema de la EPSA está el tema de la desviación en la facturación, el tema de tensores, ese ha sido un tema también que ha ocasionado varias visitas en diferentes comunidades, el tema de la acción popular que ha sido ejercida por la Defensoría del Pueblo que tiene que ver. Y en esto yo invito a los líderes comunales aquí presentes, nosotros los requerimos a todos por el tema de los postes y las redes, pero no todos contestar. Y nosotros hicimos ese requerimiento precisamente enlazados con la Defensoría del Pueblo porque ellos deben hacer el cambio de la red total en Boyacá. Y es necesario tener ese diagnóstico. Nosotros tratamos de avanzar en ese trabajo como personería de la mano con la Secretaría de Desarrollo y se les ofició a ustedes para que quisieran que se hicieran visitas de verificación y conteo. Falta de las redes y deficiencias en las redes, se pudieran contar para qué. Para poder incluirlos en el estudio que se presenta a la EPSA para que ellos cumplan con la acción popular. Nosotros hemos observado en la última semana al menos uno o dos requerimientos que han llegado a este sentido que en su momento no llegaron y que esperamos repetirlos para que sean incluidos en esa acción popular. Pero sigue siendo una invitación constante a que si ustedes saben que esa problemática se está dando en su sector y que no ha sido reportada, para que por favor la reporten. El tema de facturación y el tema de mantenimiento de redes. Con Servitunja, los problemas de los que reportan esas solicitudes ante la personería están, por ejemplo, la facturación de predios que están desocupados, la recolección, el cumplimiento de las horas y los días en la recolección de desechos, las campañas informativas que se llevan a las comunidades que son importantes, porque en esto también hay que llamarnos nosotros conscientemente a la necesidad de un ejercicio pedagógico con las comunidades. Muchas veces se presentan quejas ante Servitunja por la no recolección o la recolección oportuna de los residuos, pero lo que ocurre es que muchas veces las comunidades no están cumpliendo con los horarios en la disposición ni con los días. Entonces la basura permanece en los lugares donde no debe ser ubicada en las fechas, horas y días que no deben ser. Sin embargo, en esto se ha insistido y a donde nos han hecho requerimiento y a su vez nosotros hemos tramitado con ellos, se han hecho las campañas informativas a que ha habido lugar. Un tema aquí prioritario que también se ha debetido en el seno del honorario Consejo Municipal es el tema del relleno sanitario. Este es un tema además de región, es un tema en el que tienen unas responsabilidades también el departamento y aún los municipios fuera del departamento que se ha visto abocado el municipio y este relleno a recibir esos residuos. La manipulación, toda la disposición interna en el relleno, la capacidad del relleno, la disposición ambiental de lo que vaya a ser el futuro del relleno en términos de los predios que se vayan a comprar la disposición ambiental.